La temperatura sube, calor, asfixiante ya para la época en la que estamos. ¿Calentamiento global? No. ¿Que llega el verano? Sí, eso sí también, pero tampoco. En este caso, la fumigación climática y la geoingeniería y el HAARP para manipular el clima y recalentarlo premeditadamente. Así nos roban las lluvias, nos roban las aguas, nos traen la sequía y después esos mismos, a través de sus marionetas políticas, pues nos venden el problema del calentamiento global para freírnos a impuestos y chupar dinerito. Y en un futuro, con esa excusa del calentamiento, privatizarnos el agua. Por el motivo de que habrá sequía y habrá muy poca, que en realidad estará provocado por ellos con esta mierda. Pedazo de harperazo que han pegado hoy. Así con las antenas de radio de altas frecuencias, HAARP, instaladas por muchas partes del mundo y que emiten ondas de radio de altas frecuencias, provocando que se manipule el clima. Por eso tienen esta forma, estos son restos de nubes y fumigación desde aviones que adquieren esta forma empedregada, ondulada, debido a la recepción de esas ondas de radio emitidas. Pues con todas estas técnicas, se recalienta el clima por parte de los organismos de las potencias mundiales mandamases del mundo y sus sucursales que lo hacen premeditadamente, recalentan el clima premeditadamente. Para luego, como ya he dicho, vendernos el calentamiento global e introducirnos desde Estranjis su agenda de planes 2030 que aparenta ser una agenda ecologista, buena, solidaria, pero que en realidad está hecha a base de trampas de doble sentido y de objetivos ocultos.